La vida es desigual Hay que vivirla, todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y las venas se van cantando Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y las venas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que al más tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y las venas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y las venas se van cantando Cuando te vi Por vez primera Me enamoré Sin querer Cuando te di El primer beso Allí perdí La razón Es que nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá En este mundo Porque nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá Porque este amor Es verdadero La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 La, 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 la Cuando quedé Entre tus brazos Pude sentir Tu corazón Eres la luz Eres la luz Que me ilumina Eres la flor Que no marchito Es que nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá En este mundo Porque nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá Te juro Amor Así como llegas Te vas Bon, bon, bonita Ahora que te da por llorar Y ahora te estoy Ahora este dolor Dolores vienen y van Pero no el amor Te vienes encima de mi vida Bon, bon, bonita Manera de llegar Llegarás a ver Tu boca crecer Crecerán las mentiras Que me das Y algo así que me supiste dar Darme la cabeza Que ya está hincha Hincha del planeta Hincha del sol Suéltame las riendas De aquí me largo Y hoy el teléfono No es ring, ring Y mi corazón No da tonton Y mis pasos No tienen son son Ya no eres mi bon, 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 bon Que el teléfono Un teléfono no es ring, ring Y mi corazón No da tonton Y mis pasos No tienen son son Ya no eres mi bon, 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 bon 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 Te vienes encima de mi vida, bon bon bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das Y algo así que me supiste dar, darme la cabeza que ya está hincha Hincha del planeta, hincha del sol, suéltame las riendas de aquí Me largo yo y el teléfono no es mi ring Y mi corazón no da tonton, y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon 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 bon, que el teléfono, teléfono no es ring ring Y mi corazón no da tonton, y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi... ¡Ilegales! ¡Ah! ¡Dígame! ¡Qué no bella! ¡Ah! ¡Qué no bella! ¡Ah! ¡Qué no bella! ¡Ay caramba! ¡Ay que baile! ¡Nosvia me va a matar! ¡Ay caramba! ¡Ay que baile! ¡Nosvia me va a matar! Yo me fui de barranca, pero mira que baila, que cuando llegue a mi casa, mi novia me va a matar En la disco yo estaba, con la chica bailaba, cuando llegue a mi casa, mi novia me va a matar ¿Y ahora qué hago yo? ¡Ay pero mi historia me ha invento yo! ¡Ay pero mi historia me invento yo! ¡Te digo que mi carro se me ha quedado! ¡Que la policía me ha parado! ¡Que la gasolina se me ha acabado! ¡O que otra vez la coma se ha pinchado! ¡Ay Dios! ¿Y ahora qué hago yo? ¡Nosita linda! ¡Ayúdame por favor! ¡Porque para mi casa no me fui temprano! ¡Porque yo me seguí llevándote los tragos! ¡Porque los panas me seguían ganando! ¡Y las mujeres buenas seguían entregando! ¡Ay Dios! ¡Ay caramba! ¡Ay que baile! ¡Nosvia me va a matar! ¡Ay caramba! ¡Ay que baile! ¡Nosvia me va a matar! ¡Qué rico! ¡Eh! ¡Dime a ver! ¡Ilegales! ¡Ja! Tengo un problema porque le metí a mi nena, tengo un problema porque anoche fui de fiesta, tengo la cabeza que solo me da vuelta muchas veces la chinchela se va ¡Ay Dios! ¡Eh Dios! ¡Eh Dios! ¡A технолог! Yo me fui de par paras, pero mira que baile, que cuando llegué a mi casa, mi novia me va a matar En la disco yo estaba, con la chica bailaba, que cuando llegué a mi casa, mi novia me va a matar Y ahora que hago yo, ay pero que historia me invento yo Te digo que mi carro se me ha quedado, que la policía me ha parado Que la gasolina se me ha acabado, o que otra vez la compas se ha pinchado Ay no, y ahora que hago yo, besito lindo ayúdame por favor Porque para mi casa no me fui temprano, porque yo me seguí llevando de los tragos Porque los panas me seguían cargando, y las mujeres buenas seguían llegando Ay no Sumba que sigue sigue, zumba que zumba el mumba, ah Sumba que sigue sigue, zumba que zumba el mumba, ah Ey Duro, duro, suelta el mumba en la pista duro, pa' que la yard mueve ese duro Al candaulo le rompo ese duro, arranca la camisa que yo Esto fue a petición, empezó la presión, atención, todo el mundo en posición ¡Masivo! 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 No place, bushy one up for this Yo me na miss, number one banalist He gyal dama twist, whiz, like ya resist Voy por ahí, mami, voy por ahí La pita de vaina la vamos a destruir Torana no me guarda que lo va a discutir, gyal Welcome to the remix Go Ey, watch out for this Hey, voy por ahí Ey, watch out for this Boy, voy por ahí Watch out for this Papa, watch out for this Watch out for this I did my dance for this Mash up the place, bushy one up for this Yo me na miss, number one banalist He gyal dama twist, whiz, like ya resist Y es que me gusta el atrevido de las Americanas Y como es que luce la ropa de la nene en Europa Me gusta la candela fina de toda mi latina Pero yo solo quiero una que me lleve la luna Flow, flow, pegajoso Pa' que se lo guallen Poco peligroso Para que se pase Estoy monchoso Tu sobra de carne Dale batidora Bate, bate A mí me gusta la cosita que hace La que no sepa enseñar La de clase Estoy monchoso Tu sobra de carne Dale a la batidora Bate, bate Masivo Watch out for this Watch out for this Watch out for this Masivo Watch out for this Watch out for this Masivo Watch out for this Watch out for this I did my dance lyrics Mash up the place, bushy one up for this Yo me na miss, number one banalist He gyal dama twist, whiz, like ya resist Voy por ahí, mami, voy por ahí La pinta de baile la vamos a destruir Corona no me voy a noche, lo va a discutir ya Welcome to the remix Bumbay Go Hey, I'm feeling feliz Quiero de la Tamponita Quiero de la Tamponita Quiero de la Tamponita Quiero de la Tú tan bonita Quiero de la Tú tan bonita Quiero de la Tú tan bonita Quiero de la Como te mueve Quiero de la Loca, loquita Quiero de la Se exigual Quiero de la Que es lo que tiene esa nena 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 En esta situación Que es lo que tiene esa nena Confiesale Dile que en tu cama está mi nombre Y de una vez Rebélate Dile que las ganas O se esconde Tu cuerpo vive más Tamponita Quiero de la Tamponita Quiero de la Tamponita Quiero de la Tamponita Quiero de la Tú tan bonita Quiero de la Tú tan bonita Quiero de la Tú tan bonita Quiero de la Como te mueve Quiero de la Loca, loquita Quiero de la Se exigual Quiero de la Quiero de la Allá yo me Enterece No Caos Sabes que yo Te llevan Rey de nosotros Quien va Dolce Ose pulgar Y cuando Te loco Puerta Yo de Safari Tú me ves el Culo Fenomenal Dame Y lo Acelerar Baby Así No Me Pongo Pelondo Si por Mí Te lo Pongo Ya yo me Enterece Nota Cuando Me Va Ey Dime Que Queda Apagar Mami Mami Tiene Jusqueado Jusqueado Tan low Yo siempre Levantado Tú no eres Mi señora Hora Hace tiempo Le rompieron El Cora Le gustan los títeres Huilando Motora Sosます Sosper Te lo Pongo Y si Sosper Mí Te lo Pongo O Que Diga Tu Amiga Ya No Me Interes Pu Si No Sabes Que Yo Te Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia Me gusta Freeze Y Balvin Y William Me gusta Freeze Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro paro y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fa a mojar la teta ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego Sí, es otro paro y blan Uy, 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 uy Uy, 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 Afinen los cueros caballeros de la patranca va a empezar Repique el pindal con cuelga en mi toque a un grande toca bailar Uy, 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 uy. Si voy para Nueva York, allá está Mario Ring Boom Con su cachito de gora fumé usted que yo fumé Hoy, 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 yeah Sobre las onas un barco va, sobre las onas un barco va Y va y se va, y va y se va, y va y se va, y va y se va Como la gente de mi ciudad, como la gente de mi ciudad De mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad Muy contento yo me siento, la mañana es despertar Es como los alimento, si me salgo a trabajar Por la calle voy mirando, la gente que viene y va Tan contento que me siento, cuando escucho saludar Por la calle voy mirando, la gente que viene y va Tan contento yo me siento, cuando escucho saludar Hola que tal, hola que tal, como, como te va Hola que tal, me pico la morena, como te va Allá en Cartagena Y de nuevo, dale un bro Agua Marina Agua Marina Se apareció de mi ventana, la cogí con mucho amor Mi chapa abuelo era uraña, me sentí su protector Ya en la vida, ya en la vida Por los días cuidaba de ella, broticándole mi amor Cuando de pronto, una mañana, al salto bueno se marchó Tengo la dueño Tengo la dueño Ay que dolor Si no me vas a llorar, como ya puedes Paloma que era, tú te creí buena Ahora te marchas y me dejas, tú mi pena Si no me vas a llorar, como ya puedes Paloma que era, tú te creí buena Ahora te marchas y me dejas, tú mi pena Paloma que era, tú mi pena Y se apareció de mi ventana, la cogí con mucho amor Mi chapa abuelo era uraña, me sentí su protector Ya en la vida, ya en la vida Todos los días cuidaba de ella, broticándole mi amor Cuando de pronto, una mañana, al salto bueno se marchó Tengo la dueño Tengo la dueño Tengo la dueño Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me hace muy feliz Que cuando no estás, me falta el aire Tienes la razón, me falta el aire Tienes la razón, de mi existir Amor por favor, nunca me faltes Porque tú eres todo para mí Nunca me faltes, nunca me faltes Nunca me faltes, nunca me engañes Que es mi amor Yo no soy nadie Yo no soy nadie Música Quiero decirte al oído Tantas cosas precios Tantas cosas preciosas Tantas cosas preciosas Tantas cosas preciosas Tantas cosas preciosas Que es mi amor Pues mi amor Yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes Que es mi amor Yo no soy nadie Música 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 Música